Lo mejor del boxeo en esta semana que va terminando, lo tuvimos en Los Ángeles, en el bonito estadio del Los Ángeles Fútbol Club, y allí Golden Boy volvió a las jornadas boxísticas con público. Más de 10.000 personas, tarde y nochecita, muy agradable, calurosa, eso sí, estamos en verano, y con todas las variantes. ¿Por qué? Porque tuvimos 12 peleas en la extensa cartelera, y allí hubo de todos. Por ejemplo, en las preliminares, Charlie Chevalier, puertorriqueño, derrotó por decisión unánime a James Wilkins. Se quedó con el título pluma, la NABO, North American Boxing Organization, y eso no fue lo más importante. Cuando termina la pelea, su novia sube al rin a felicitarlo. Frente a ella, pone una rodilla en tierra, y el boxeador le propone, delante de todo el mundo, matrimonio. Por supuesto, enseguida le dijo que sí, y un beso selló el compromiso. Pero vamos al boxeo, y allí, surtido como en botica, vimos, por ejemplo, dos peleas femeninas, y ambas por títulos mundiales. En la que llamaba más la atención, Tenkai Tsunami, defendía su título mosca ligero de la Organización Mundial de Boxeo. Frente a la ya famosa, en Los Ángeles, Seguieza Estrada, gran noqueadora, joven, pujante, buen boxeo. Parecía que el título cambiaba de manos, y en forma cómoda, y hasta por la vía rápida. Y así pareció en las primeras vueltas, donde Seguieza entró a meter fuerte frente a la espigada japonesa. Una japonesa que, a los 36 años, sorprendió, porque después de esos primeros rounds asiagos, en que se le fue encima, Seguieza Estrada, cambió un poco la guardia, se flexibilizó, se agazapó un poco, y empezó a mostrar lo suyo. Ganó, seguía esa estrada, tal como lo señalaba, su pronóstico de favorita, pero no se la llevó de arriba. Realmente, salió, terminó, con la cara bastante golpeada. La japonesa demostró que no había sido campeona de casualidad. Y las tarjetas, bueno, por supuesto, las tarjetas siempre dando la nota. Una con, nada menos que siete puntos de diferencia, otras con seis. La pelea era para cuatro puntos, si no mucho más. Pero, en fin, el triunfo de Estrada, muy justo, es una campeona con futuro, pero, no es su primer título, y, eso sí, la japonesa le demostró que todavía necesita progresar. Y vamos a la otra representante de Japón, Nakao Fujioka. Bueno, si bien Tsunami perdió el título, lo perdió valientemente, destacó que todavía tiene buenas condiciones, porque Tsunami ya tiene 36 años, Nakao Fujioka demostró que para ella el tiempo tampoco pasa. Defendió su corona, Bosca, de la Asociación Mundial de Boxeo, la de la 112 libras, con una decisión mayoritaria en un combate áspero contra la mexicana Zulem Urbina Ochoa. Nakao Fujioka demostró mucho dinamismo, buen físico, tiene 45 años, más allá. El mes próximo cumple 46. Realmente sorprendente. Y vamos a los hombres. William Cepeda y Héctor Tanajara. O, como marcaban uno de los pronósticos, Tanajara contra Cepeda. Los dos invictos. Tanajara 19 victorias en otras tantas presentaciones profesionales con un discreto número de locuados. Cepeda, el pegador, 22 combates hasta entonces con 20 con rabia rápida. Era el clásico enfrentamiento del boxeador con muchas grimas frente al pegador. pero más bonito era Tanajara. Sin embargo, cuando venía hacia el cuadrilátero se me cruza el entrenador de Cepeda y me dice mire la viene, mire la viene porque hoy tiembla el estadio. Lo vamos a noquear al Tanajera. Bueno, palabras son palabras. Y en los primeros rounds los primeros rounds esa esgrima el buen jab de Tanajera parecía estar de acuerdo a los pronósticos. Duró poco. en el tercero en el tercero ya Cepeda respondía a lo que nos había anticipado el entrenador. Entió a repartir derecha e izquierda de todos los ángulos una máquina de tirar golpes hasta el punto que nos decía bueno, este dos o tres rounds va a quedar estenuado. Nada de ello. Siguió pegando siguió llevándoselo por delante a Tanajera y al final bueno, terminó el sexto round y no hubo séptimo. Muy, pero muy conscientemente Robert García el avisado entrenador dijo no va más le anunció al referí que no seguían. gran triunfo por knockout técnico para este William Cepeda continúa invicto y ahora 23 victorias con 21 knockouts para seguir mirando a este muchacho que realmente da espectáculo. Y vamos a un semifondo muy esperado. Goyo Díaz había tomado la pelea contra Javier Fortuna así medio de apuro. Recuerden que Javier Fortuna debía enfrentar a Ryan García Ryan García inesperadamente dice retiro momentáneamente del boxeo problemas mentales. Todavía estamos esperando su retorno esperemos que pueda sobrellevar esa depresión que lo venía afectando desde hace tiempo. pero ahí bajo Goyo Díaz y se anima a subir a las 135 libras porque la oportunidad se presentaba aunque difícil. Al fin y al cabo el dominicano Javier Fortuna ya tenía antecedentes mundialistas y aquí había un título interino importante para Javier Fortuna seguir manteniéndose pese a los años en un primer nivel y para Joyo Díaz justificar ese atrevimiento de subir de categoría y a ver si se le daba. Bueno fue una pelea que comenzó bastante sucia y con infracciones con un Joyo Díaz colocando varios golpes en la nuca y con un Javier Fortuna que en el tercer round provoca un corte. se declaró según le referí choque accidental de cabezas. Para mí fue la cabeza de Fortuna un poco como un ariete produciéndole un serio corte sobre el ojo izquierdo y Joyo Díaz de ahí en adelante tuvo que sufrir las consecuencias. Eso sí en el cuarto round cuando Joyo Díaz siguió con esa costumbre de golpes de conejo el referí le descontó un punto. Pero la pelea que parecía ya comprometida para Joyo Díaz con la sangre corriéndole sobre la parte izquierda del rostro dificultándose la vista obligándolo a estar casi permanentemente con el guante izquierdo cubriendo el ojo para que no se lo dañaran más Joyo Díaz supera el mal trance de esos primeros rounds con el ojo dañado y empieza a presionar. y ahí viene la sorpresa porque cuando se esperaba que Javier Fortuna fuera al ataque para liquidar empieza a hacer la bicicleta hacia atrás a dispararle al cruce sí por momentos iba para el frente tiraba seguidillas seis siete golpes pero no nos engañemos este Javier Fortuna dictaba de sus mejores tiempos porque esas seguidillas que parecían espectaculares quizás a la distancia que estuviera allá arriba cerca del techo en el estadio porque realmente eran golpes débiles parecían golpes con puño de algodón y es así que se va agrandando Choyo Díaz y se agranda especialmente en los rounds de campeonato nueve diez en el once y en el doce se lo lleva por delante por a un Javier Fortuna que muestra muy poco corazón en ese momento cuando era necesario y la victoria en las tarjetas llega para Choyo Díaz claro vamos a hablar sinceramente con esto en las tarjetas en California seguimos teniendo jurados uno nos explica que estaban mirando esto era a cielo abierto en un estadio de fútbol no sé a lo mejor habrá descubierto alguna estrellita el jurado que lo vio ganar a Choyo Díaz 117 a 110 que disparate si se puede justificar la victoria de Choyo Díaz pero no por esa diferencia ni siquiera la de 116 a 111 creo que la de 115 a 112 era la correcta dos puntos de diferencia más uno de descuento por el golpe de conejo tres puntos de diferencia eso era lo correcto de cualquier manera Choyo Díaz entusiasmado por la victoria una victoria yo diría heroica una victoria que celebró en el centro del ring con su hijito en los brazos bueno no llevó a decir bueno ahora quiero Hany o el que venga porque venga no es fácil está Ryan García que volverá un día de estos pero por esos kilos andan Lomachenko López gente que pega Jojo ganó la pelea pero también dejó entrever que no tiene la potencia para la categoría que quizás debiera quedarse en la 135 creo que le queda un poco grande si es un lujo para las tribunas por su entusiasmo su vigor su valentía pero creo que le repito le puede estar quedando grande la de 135 por ahora es campeón interino y eso merece celebrarlo y nos vamos a la de fondo Zurdo Ramírez respondió ampliamente al favoritismo no había otra frente a él Sullivan Barrera ya veterano perdió el tren hace tiempo pero en la categoría como las 175 libras de cualquier manera siempre está la chance de deslocar son grandotes pegan duro y aún el favorito tiene que cuidarse bueno Gilberto Ramírez se cuidó pero solamente por el primer round que fue de estudio en el segundo ya apretó levantó el ritmo tiró algunas manos que parecían fuertes pero que realmente no hacían demasiado daño Sullivan Barrera y en el tercero empieza la de Bacri una izquierda al cuerpo del zurdo su golpe de marca registrada muñeco al suelo se levantó Sullivan Barrera terminó un round como pudo pero en el cuarto ya no había para más el zurdo dijo basta una caída se levanta Barrera llama al trecho había sido otro golpe al cuerpo y al cuerpo fue la tercera y definitiva que el juez ni contó nocao técnico triunfo para Gilberto Ramírez y las perspectivas que le queda por delante bueno ahora ir a buscar a los titans a los grandes de la categoría 175 libras Smith Jr Beterbier quizás el canelo así como dijo alguna vez vuelve a animarse por estos lares de la 175 aunque parece que apuntaría primero para otro campeón para bíbol en fin el zurdo tiene público a favor le respondió con esta victoria por la vía rápida celebró el estadio y celebraron también Oscar de la Hoya su socio Bernard Hawkins y el resto de Golden Boy porque vuelven al boxeo con un festival de primera línea y con la esperanza de que sus boxeadores puedan seguir subiendo títulos vamos a ver a a